Esta conferencia magistral para la inauguración del Diplomado en Argumentación en la que tenemos, y es un gran privilegio recibirla aquí en la Cámara de Diputados, a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Agradezco la presencia en este presidio, acompañando a tan distinguida invitada, al magistrado Julio César Vázquez Mellado García, director general del Instituto de la Judicatura Federal. Al doctor Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, rector de la Universidad del Estado de Baja California Sur. Me acompaña aquí a mi derecha. Y desde luego al diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, presidente de la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados. A la diputada Marisela Velázquez Sánchez, vicepresidenta de la Mesa Directiva, en representación del presidente de esta soberanía. Igualmente al maestro Pedro Contreras, director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados. Y al doctor Luis Mendoza Cruz, aquí a mi derecha, el director de Estudios Parlamentarios del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. El de la Voz, su servidor, soy Juan Carlos Delgadillo, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Y desde luego les reitero la bienvenida a todos ustedes y a todo nuestro panel que nos acompaña aquí enfrente. Me corresponde hacer la intervención inicial de esta ocasión, lo cual trataré que sea breve, pero tratar de dar algún elemento de contexto que nos ubique en el tema que debemos de abordar. Creo, y compartíamos hace un momento con nuestros distinguidos invitados previo al ingreso a este salón, la importancia del tema que nos ocupa. Quisiera hacer notar, junto con la importancia del tema, que sea el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de esta Cámara quien propone que se estudie y se abunde en lo que es la argumentación. El CEDIP es el Centro de Estudios Decano de la Cámara de Diputados. Desde 1981 se cuenta en esta soberanía o se contaba con un Instituto de Investigaciones Legislativas. Este se transformó, junto con el Cambios a la Ley Orgánica que se hicieron en el año de 1999, en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Es uno de cinco centros que coexisten aquí en la Cámara y cuya función es proveer tanto a los legisladores federales como a la opinión pública de elementos de estudio, investigación e información sobre el quehacer parlamentario y sobre la manera en que la Cámara de Diputados contribuye en el diseño de las políticas públicas en México. El CEDIP es pionero en su materia, es el Centro Decano de la Cámara de Diputados y ha sido particularmente consistente en proponer este tipo de mecanismos de formación académica para complementar tanto la labor legislativa como de aquellos que como ustedes siguen con interés las labores del Congreso y los temas que tienen que ver con él. La argumentación es un tema inherente y natural a la Cámara de Diputados, a la democracia parlamentaria, al parlamentarismo y al mundo en general del derecho. Quien quiera aspirar a argumentar debe ejercitar desde luego el razonamiento lógico, pero sobre todo debe poseer los elementos culturales mínimos esenciales en su lenguaje y en su formación cultural para articular consistentemente una serie de ideas, conceptos y expresiones que aspiren a sobreponerse a las que enfrenta y a prevalecer. Inherente a la libertad del intelecto, la argumentación encuentra sus raíces en las artes liberales, particularmente en la retórica, que de esta forma la dimensiona desde un ámbito intelectual y filosófico. Argumentar es esencial para la función parlamentaria. Argumentar jurídicamente es esencial para la función legislativa. En las asambleas representativas, como lo es la Cámara de Diputados, la argumentación es esencial porque es ante todo un órgano político. De la capacidad de representar políticamente le deviene a la Cámara la facultad de legislar a partir de ser asumida como una instancia legítima de representación social. Pero esta función solamente la puede hacer, en el sentido ideal, solamente si la argumentación es correcta y la argumentación jurídica se transforma en una nueva ley y en la construcción de un nuevo marco jurídico. La argumentación en el debate legislativo, que es el inherente a la Cámara, la concebimos en dos ámbitos. El debate libre, como un ejercicio de manifestación de las ideas para plantear posiciones políticas con un alto componente emocional, ideológico y quizá de interpretación histórica. Y el debate jurídico para hacer valer un criterio basado en la interpretación normativa para su perfeccionamiento con componentes cognoscitivos, racionales y esencialmente demostrables. Quizá podamos ir más allá. La argumentación adopta formas distintas. Puede ser hablada y puede ser por escrito. No profundizaré más porque entiendo que esa es un poco la materia de lo que venimos a escuchar aquí. Pero en cuanto a la función legislativa, la historia del Congreso está llena de grandes tribunos, de grandes oradores que han hecho de la defensa de la palabra hablada, o de la palabra hablada, mejor dicho, la defensa de sus posiciones y la mejor forma de hacer valer y sostener una posición. Pero los documentos legislativos, también redactados y encerrando en su redacción la argumentación precisa, también revisten las páginas del diario de los debates y dan forma como un todo a lo que es la acción legislativa. La acción legislativa genera consecuencias políticas, genera consecuencias jurídicas y le da forma al Estado. Para poder avanzar más en esto es que el CEDIP ha propuesto este diplomado en argumentación y es para nosotros un gran gusto ver que la asistencia hace ver que será todo un éxito. Para presentar este diplomado quisiera dar la palabra al magistrado Julio César Vázquez Mellado, director general del Instituto de la Judicatura Federal y que conjuntamente con el CEDIP está impartiendo este programa académico. Por favor, magistrado. Muchas gracias. Quiero empezar diciendo que para todos los miembros del Poder Judicial de la Federación es un verdadero orgullo acompañar a la señora ministra Sánchez Cordero y para mí particularmente esta tarde es una tarde feliz. Gracias por permitirme estar con usted, señora ministra. Gracias también a la mesa de la cual formo parte y gracias también por estar en un recinto con tanta historia, con tanta grandeza republicana que encontramos en cada uno de los metros cuadrados que lo constituyen. Agradezco a la hospitalidad de la Cámara de Diputados para la realización de este evento académico y les comento que para mí es muy grato estar aquí y lo es por tres razones fundamentales. Primero, me permitirá escuchar la conferencia de la señora ministra Olga Sánchez Cordero, titulada Argumentar bien una exigencia ineludible, la cual constituirá, estoy seguro, un magnífico punto de arranque para el diplomado en argumentación que hoy se inaugura. En segundo lugar, me permite la oportunidad de hablarles de las labores que el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, desarrolla para que el Poder Judicial de la Federación cuente con personal altamente calificado, así como la forma en que contribuye a la formación, capacitación y actualización de servidores públicos y de la ciudadanía en general. Y además, en tercer lugar, porque este evento es una muestra de cómo las instituciones del Estado mexicano pueden coordinarse para alcanzar objetivos que redundan en el mejoramiento de las funciones públicas, contribuyendo así a una cultura jurídica y a una cultura del servicio público en beneficio de la ciudadanía. Permítanme abundar brevemente en ello. Prometo no excederme para no postergar el inicio de la conferencia que nos dictará la señora ministra. Debo comenzar diciendo que el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, tiene como mandato legal el contribuir a la investigación, formación, capacitación y actualización de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y de quienes aspiren a pertenecer a éste. En cumplimiento de tal mandato, la Escuela Judicial desarrolla a lo largo y ancho del país, en su sede central y en 45 extensiones, un vasto catálogo de programas académicos orientados a perfeccionar los conocimientos, habilidades y actitudes de los servidores públicos encargados de la función judicial. Asimismo, desarrolla un programa editorial para dar a conocer aspectos relevantes de la labor judicial y contribuye a la discusión académica sobre esta función estatal tan relevante para la consolidación de un Estado constitucional y democrático. Adicionalmente, la Escuela Judicial se coordina y colabora con instituciones de educación superior y oficiales para la realización de actividades conjuntas. Esto constituye una tarea habitual y de ello dan cuenta los numerosos cursos, talleres, seminarios y conferencias que se desarrollan constantemente y que en su mayor parte están abiertos a todo el público interesado. En esta ocasión, hemos tenido la oportunidad de que la Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, haya considerado pertinente trabajar con la Escuela Judicial para el diseño y la impartición de un diplomado en argumentación. Debo decir que es el primer evento de muchos que estoy seguro vendrán en el marco de esta colaboración interinstitucional entre dos poderes de la Unión. El objetivo de este diplomado es el de introducir a quienes lo cursen en las nociones básicas de la argumentación, así como en sus teorías contemporáneas, con el objeto de aplicar estos conocimientos en el ámbito legislativo. Para ello, se ha convocado específicamente a quienes desarrollan su actividad cotidiana en la Cámara de Diputados. En esta ocasión, entre quienes cursarán este diplomado se encuentran diputados, secretarios técnicos de comisiones, investigadores de los diferentes centros de estudio, directores y subdirectores de área y asesores parlamentarios. E incluso, se me acaba de mencionar un momento antes de iniciar este evento, que habrá una senadora suplente como alumna de este diplomado, siendo más de 60 las personas admitidas. El programa académico de este diplomado tiene una duración de seis meses, iniciando el día de hoy y culminando el 20 de febrero de 2015. En su desarrollo se contempla un total de 120 horas, para lo cual se realizarán sesiones vespertinas los jueves y matutinas los viernes. Surge la pregunta, ¿por qué un diplomado en argumentación? La respuesta principal se encuentra en el hecho de que la argumentación ha adquirido un papel preponderante en la adecuada formación de los servidores públicos, debido a que esta disciplina proporciona fundamentos sólidos para la justificación racional de las pretensiones y decisiones que se toman en todos los ámbitos del poder público. Esto es simple si advertimos que por argumentar se entiende, en general, la manera de dar cuenta y razón de algo o alguien ante alguien con el propósito de lograr su comprensión y su asentimiento. Y la argumentación es, ante todo, una interacción discursiva e intencional, presente lo mismo en una conversación o congelada en un texto, que involucra no sólo a un agente, sino a unos destinatarios reales, potenciales o imaginarios del discurso. Esto ya da una idea de la necesidad de un diplomado en argumentación para quienes desarrollan sus labores cotidianas en el ámbito legislativo. Ese ámbito, que como lo menciona el modesto cura de Carácuaro, venido a generalísimo de las Américas, requiere el debate y la discusión. Noembal de Morelos, en sus sentimientos de la nación, señaló que para dictar una ley se haga junta de sabios en el número posible para que proceda con más acierto. Así pues, considero que si hay algo que caracteriza la labor legislativa es la necesidad de la argumentación. Es en este proceso creativo y dialéctico donde la argumentación alcanza su zenit, pues es en esta labor donde el argumento vive y debe resplandecer. Noembalde, en el ámbito legislativo, la argumentación es otra cosa que el procedimiento mediante el cual una persona trata de convencer a otras para que hagan o crean algo por la consideración, evidencia o razón que se aduce. Esto es el eje de la labor legislativa y para alcanzarla, el mismo Morelos dejó referido el carácter de lo que esa labor debe producir al mencionar en sus sentimientos de la nación, abro comillas, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, modernen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejoren sus costumbres alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto, cierro comillas. Para que quienes participan en esta labor legislativa cuenten con estas nociones básicas de la argumentación, se ha diseñado específicamente este diplomado en siete módulos. El primero se ocupará de revisar algunos antecedentes de la argumentación y específicamente de la retórica, desde Aristóteles y Cicerón hasta llegar a Lexi y Habermas. Esta aproximación contextual es necesaria para tener un panorama integral de la evolución de esta disciplina. El segundo módulo está orientado a señalar aspectos puntuales de la teoría de la argumentación, entre ellos sus características, presupuestos, alcances, mientras que el tercer módulo se ocupará de los niveles de la argumentación en distintos contextos. En primer lugar, el de la producción o establecimiento de normas jurídicas, esto es el ámbito legislativo. En segundo lugar, el de la aplicación de las normas jurídicas a la resolución de casos, ámbitos judiciales y administrativos. Y por último, el relativo a la dogmática que suministra criterios para la producción, aplicación y sistematización del ordenamiento jurídico. El cuarto módulo se dedicará a las técnicas argumentativas y posteriormente se entrará en un módulo dedicado en específico a los principales argumentos interpretativos. Luego de revisada la construcción del discurso argumentativo, el sexto módulo se dedica a las falacias o sofismas. Este módulo viene a ser el momento de retroalimentación de lo manejado antes, pues exige que quienes toman el diplomado aprendan a identificar este tipo de razonamiento que constituye ante todo una falsa argumentación. Por último, el módulo final analiza tanto el discurso como al orador y permite una revisión de la importancia del lenguaje y la forma en el proceso legislativo, así como en el ámbito judicial. Como dije, la estructura de este diplomado responde al objetivo de que quienes lo cursen adquieran las nociones básicas. Para ello, existe un programa académico definido a la vez que se cuenta con una planta docente de excelencia, lo cual permite aseverar que la calidad de la oferta académica de la escuela judicial es indiscutible. Los ponentes de este diplomado son expertos conocedores de la argumentación, destacados académicos universitarios, miembros del Sistema Nacional de Investigadores y funcionarios de amplia, de amplísima trayectoria jurisdiccional. Esta combinación, sin lugar a dudas, permitirá que quienes se han comprometido a seguir este diplomado alcancen con crece sus objetivos, con un alto estándar cualitativo, lo que nos llevará, si así lo consideran nuestros organizadores, a desarrollar otros programas académicos en aras de intereses comunes. No mitos mencionar que la escuela judicial que hoy dirijo estará pronta a atender y a solventar cualquier comentario o sugerencia, lo cual es norma del actuar institucional de la misma. No me resta sino agradecer su paciencia y recordar que si bien inaugurar es una expresión que alude a dar principio oficialmente y con una ceremonia, en esta ocasión, este acto es una doble inauguración. Por un lado, la de la colaboración de dos instituciones, la Cámara de Diputados y la Escuela Judicial, y por otra parte, la inauguración de este primer diplomado en argumentación. Que esta conferencia, que nos brindará la señora ministra Sánchez Cordero de García Villegas, sea el mejor de los augurios para alcanzar el éxito. Y me lleva a recordar que en las primeras universidades se daba al inicio de un curso una conferencia magistral, en donde se seleccionaba al más competente de los profesores de esa universidad, para que dictara esa clase inaugural y de esta manera se marcara cuál debe ser el nivel de los estudios durante todo el ciclo escolar. Así que, en esta ocasión, estamos de lujo para que este nivel sea el nivel que la señora ministra marcará a partir de unos momentos. Por su paciencia, muchas gracias. Muchas gracias, don Julio César. Hecho este recuento de lo que será el curso y establecidos también los que serán los deberes mínimos de quien se ha inscrito en él, esperando concluirlo exitosamente, cedo la palabra al diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, presidente de la Comisión de Justicia de esta Cámara, quien, a su vez, hará la presentación de nuestra distinguida invitada. Muy buenas tardes, señoras, señores. El tema que se abordará en este diplomado, en los próximos días, en los próximos meses, es sin duda un tema toral para el Poder Legislativo Federal, como lo es para el Poder Judicial de la Federación. Es, creo, el insumo mayor para la buena realización de nuestras labores. En consecuencia, es para mí un privilegio estar esta tarde con ustedes, entre ustedes, y participar en calidad de integrante de esta legislatura, a la que todas y todos ustedes saben que nos rige una reglamentación, sobre todo en la parte del tiempo que utilizamos para discurrir, que puntualmente atendemos. Es muy difícil ver que el reloj legislativo se pase en segundos o en minutos cuando un diputado hace uso de la palabra, por el contrario, casi siempre nos sobra tiempo. De eso da cuenta las 76 horas de la última sesión que tuvimos en el periodo extraordinario pasado. Y ateniéndonos a esa práctica, yo quisiera decirles que seré muy breve en mi alocución. Y digo que quisiera, porque les anuncio que esto no será posible. Y no será posible porque me toca presentar a quien dará a ustedes una conferencia magistral en los próximos minutos. Así es que el tiempo que usaré es absolutamente responsabilidad de la vida de la ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, a quien le damos la bienvenida. Ella, señoras y señores, nació en la Ciudad de México, estudió una licenciatura en Derecho en la UNAM, donde se tituló con la tesis Una revolución en la interpretación del derecho, hizo estudios de posgrado en Política Social y Administración en Gran Bretaña, fue la primera mujer notaria por oposición en el Distrito Federal, titular de la Notaría Pública 182 de 1984 a 1993. Se desempeñó como magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de 1993 a 1995. El Senado de la República la designó ministra de la Suprema Corte en febrero de 1995. Ella está adscrita a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha impartido Derecho Positivo Mexicano, Bienes, Sociología, Sociología General Jurídica y de México en varios colegios y en la Universidad Nacional, donde es profesora por oposición desde 1975. Ha sido miembro de varias comisiones dictaminadoras en la misma universidad y consejera técnica de la Facultad de Derecho. Ha presentado un sinnúmero de conferencias sobre una amplia gama de temas. Entre las distinciones que ha recibido la señora ministra, destaca la otorgada por la Barra Interamericana de Abogados como distinguida abogada de las Américas en 1999, el reconocimiento otorgado por su valiosa labor en pro de la Federación Mexicana de Universidades en 2000, el Premio Reforma de la Academia Nacional AC, la presea de Panalto del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, el nombramiento de la mujer del año 2004, presea Zafir otorgada por la Universidad de Estudios de Postgrado en Derecho, presea Flama, Vida y Mujer de la Universidad Autónoma de Nuevo León, presea entregada por la Asociación Nacional de Abogados de México, por haber cumplido con crece su presencia en el difícil camino de impartir justicia, el galardón fuerza jurídica, el reconocimiento mujeres que hacen la diferencia del International Women Forum, la medalla Anáhuac al Mérito Jurídico 2007, entregada por la Universidad de Anáhuac del Norte, inclusión de sus datos biográficos en el Diccionario Internacional Biográfico del Centro Biográfico Internacional de Cambridge, Inglaterra, es miembro de los 300 líderes más influyentes de México de la revista Líderes Mexicanos en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, reconocimiento Clara Zetkin, entregado en el marco del Centenario del Día Internacional de la Mujer, otorgado por la Coordinación Internacional de Grupos Vulnerables en Derechos Humanos con el auspicio de la UNESCO, la Embajada de Dinamarca y la Secretaría de Gobernación, reconocida como una de las 150 mujeres audaces en el mundo por la revista Newsweek, galardonada con la presea Ignacio L. Vallarta, otorgada por el Gobierno del Distrito Federal, presea Sor Juan Inés de la Cruz por la Defensa del Estado de Derecho, es doctora honoris causa por las Universidades Autónomas de Morelos y de Nuevo León, miembro del Colegio de Notarios del Distrito Federal AC, de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano AC, de la International Federation of University Women, consejera de la Fundación de la UNAM, miembro numerario número uno del Grupo de la CIEN del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Jurídica para Latinoamérica, socia honoraria vitalicia de la Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados AC, presidente en el periodo 2010-2012 del International Women Forum, Capítulo México, cuenta la señora ministra con una gran cantidad de publicaciones y revistas, entre los que más recientes, la magistratura constitucional en México, elementos de juicio en 2005, prontuario de jurisprudencia, acciones y controversias de inconstitucionalidad en 2005, conferencias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2004-2005-2007, coautora de libros de Derecho Procesal Constitucional, Controversia Constitucional y Nueva Relación entre Poderes, algunos aspectos del caso mexicano, tomo dos, entre otras publicaciones. Déjenme decirles por último, señoras y señores, que no dejaría a la señora ministra pronunciar su conferencia, que es lo que realmente nos ha reunido esta tarde, si siguiera leyendo su amplia carrera en pro de la jurisprudencia, del derecho y del avance de este en nuestro país. Lo que importa esta tarde es escucharla y a eso nos dedicaremos en los próximos minutos. Muchísimas gracias por su atención. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes a todas, a todos. Primero, las palabras de agradecimiento. Muchas gracias a la Honorable Cámara de Diputados por esta invitación a mi persona, no a impartir una conferencia magistral, solamente a compartir con ustedes algunas ideas. Pero muchas gracias, diputada Maricela Velázquez por su anfitrionía. Señor diputado Ricardo, muchas gracias, de verdad. No es el currículum, son los años. Los años que tengo ya y además los años que he estado en la Suprema Corte, que como ustedes se han percatado ya son 20 años. Y muchísimas gracias al magistrado Julio César Vázquez Mellado, director de nuestro instituto, al señor rector que está aquí desde Baja California Sur, muchas gracias, y a todo el presidio. Y a ustedes, el auditorio, muchas gracias por su paciencia para escuchar nuestra disertación, estas palabras, estas ideas. Efectivamente, yo intitulé esta disertación argumentar bien una exigencia ineludible. Y quiero empezar por afirmar, sin duda alguna, que estamos congregados en un evento extraordinario por varias razones. No solo para dar un inicio formal, como lo dijo el magistrado Vázquez Mellado, a un diplomado, el diplomado de argumentación jurídica, que ya de por sí reviste una gran importancia por el alto impacto que la argumentación tiene en todas nuestras actividades, sino porque es este el resultado de una preocupación mutua, tanto del Poder Judicial de la Federación como del Poder Legislativo, por el continuo perfeccionamiento, mejoramiento de nuestras capacidades y, desde luego, la colaboración respetuosa entre los poderes de la Unión. En la instrumentación de este diplomado han participado conjuntamente el Instituto de la Judicatura Federal, la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de esta Honorable Cámara de Diputados, dando así inicio por primera vez a un acto de esta naturaleza y, como diría el magistrado Vázquez Mellado, la primera de muchas otras. Estoy absolutamente convencida que el resultado de la colaboración con espíritu de servicio y de un profundo compromiso con nuestra nación solo puede redundar en un beneficio directo para toda la comunidad que es, al final del día, la receptora de todos nuestros esfuerzos, de todas nuestras decisiones, que tienen, desde luego, como soporte previo el ejercicio argumentativo. De ahí, la trascendencia del diplomado que hoy, en esta espléndida sede, tengo el honor de impartir estas palabras. Por el extraordinario relieve que tiene el día de hoy en el estudio de la argumentación, quiero comentar con todos ustedes aspectos que considero de la mayor relevancia y que todos los participantes en el diplomado podrán ir corroborando a lo largo de los temas que en él se desarrollarán. Pero previamente, quiero platicarles una vivencia personal que al estar preparando estas palabras me vido a la mente y es un refrán que escuché repetir muchas veces en mi casa, en el hogar donde todos adquirimos y asimilamos como es natural las vivencias y la experiencia que quedan grabadas en el fondo de nuestro ser. Y por ello mismo se convierten no en pocas ocasiones en los ejes rectores de nuestra vida. Estas palabras dichas con frecuencia por mi madre y por mi abuela son las siguientes. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Hoy retomo ese pensamiento para decirles dime cómo argumentas y te diré quién eres. De ahí la trascendencia de la argumentación y es por eso que como les adelanté he intitulado mi disertación o mi intervención en esta honorable soberanía argumentar bien una exigencia ineludible. como les comentaba con anterioridad vinieron a mi mente muchísimas ideas sobre este tema que considero de los más importantes y de lo más formativo en fin de los más vitales diría yo para todas nuestras actividades en general y sobre todo nuestra actividad profesional donde se incardina sin duda el quehacer legislativo que es como el quehacer judicial de la máxima trascendencia por el impacto directo que ambos ejercen sobre toda la comunidad. Sin embargo me ceñiré a comentar con todos ustedes dos grandes rubros que me parecieron de la máxima importancia el primero la trascendencia e importancia de la argumentación y el segundo un poco más técnico y a lo mejor un poco más denso los grandes ejes que a mi juicio deben contemplarse en toda actividad profesional que requiera de un ejercicio argumentativo especialmente cuidadoso como es el trabajo parlamentario y el trabajo de los jueces y magistrados en las resoluciones jurisdiccionales. Ante todo debemos partir como premisa básica del hecho cierto e indubitable de que vivimos argumentando. Quizá este acerto cauce o les cause un gesto de asombro inicial pero pasado el primer impacto y después de una breve pausa de su reflexión no deja a nuestro intelecto más que asentir a este hecho que la fuerza de los hechos cotidianos nos depara a cada momento. Vivimos argumentando. De modo general se entiende por argumentar y ya lo decía el magistrado el acto del habla mediante el que se pretende justificar ante los demás o ante uno mismo una opinión una creencia una acción una actitud y un largo etcétera. Así continuamente nos vemos obligados a justificar o a dar una buena razón o una mala razón de nuestros actos. en el ejercicio de nuestra profesión o de nuestra vida cotidiana desde dar el porqué de una resolución de una exposición de motivos de un dictamen de una orden hasta dar la razón de por qué queremos ir a comer a un restaurante vegetariano y no a uno de cortes de carne. no por ser algo tan coloquial y necesario como a dónde ir a comer y esto tiene y existe una argumentación. Examinemos la escena siguiente. Vamos a comer estupendo propongo que vayamos a comer a un restaurante de cortes argentinos ni pensarlo padezco de gota tengo el ácido úrico hasta el tope y con un pequeño trozo de suculento filete mañana no podré caminar. Bueno bueno qué mal vayamos pues a los mariscos ni soñarlo mis triglicéridos triglicéridos no me lo permite me dijo el doctor que el primer camarón me dará un infarto ni hablar vamos a un restaurante vegetariano espero que tu nivel de clorofila te lo permita hay o no buenas razones entendamos argumentos para ir o no ir a un determinado restaurante ahora imaginen ustedes lo que sucede en el ámbito profesional cuando hay que dar una razón o razones como en muchos casos que tenemos en la Suprema Corte para absolver o condenar a una persona para justificar o no un acto legislativo para sustentar racionalmente tal o cual proyecto de ley o de sentencia como como hemos podido comprobar la argumentación está presente en nuestras vidas de manera continua persistente y necesaria no no por casualidad lo afirmó el mismo aristóteles el gran estajidita al inicio de una de sus obras más influyentes en la historia de occidente la retórica obra que de manera explícita o de manera implícita está presente en todas las teorías y textos fundamentales sobre argumentación desde las antiguas hasta las contemporáneas esto es desde Aristóteles a Marco Tulio Cicerón en la época antigua de Agustín de Hipona a Bártolo de Saxoferrato en la Edad Media de Luis Vives a Fray Luis de Granada en el Renacimiento y hasta el siglo XX de Pere Lama a Robert Alexis y a Hagerman como lo acaba de decir el señor magistrado quiero dar la cita de la retórica de Aristóteles es muy corta la retórica dice Aristóteles es análoga a la dialéctica ya que ambas tratan de aquellas cuestiones que permiten tener conocimientos en cierto modo comunes a todo que no pertenecen a ninguna ciencia determinada por ello todos participan en alguna forma de ambas puesto que hasta cierto límite todos esfuerzan en descubrir y sostener un argumento e igualmente en defenderse y en acusar fin de la cita como podemos inferir del texto anterior todos absolutamente todos sea en el ambiente cotidiano o en el más exigente plano profesional participamos de la retórica que al fin y al cabo porque menciona la retórica porque es la llave maestra de la argumentación eso es la retórica la llave maestra de la argumentación en síntesis la retórica y la argumentación están presentes de manera constante en nuestra vida cotidiana y por supuesto con mayor énfasis en el desempeño de nuestras actividades profesionales legislativas y jurisdiccionales ya lo mencionaba don alfonso reyes parafraseando al filósofo griego todos participamos de una retórica infusa infusa sí infusa mejor palabra no pudo haber escogido don alfonso término que denota algo que está puesto por la naturaleza en la esencia humana gracia o don infundido por el dios o por dios en la naturaleza humana dirían los teólogos españoles del siglo dieciséis no no podemos concebir a la argumenta la argumentación sin la retórica ni la retórica sin la argumentación hago un énfasis extraordinario que la argumentación sea buena o mala es una cuestión diversa pero ahí está la retórica se preguntarán ustedes la razón o el argumento que sustenta vincular estrechamente retórica y argumentación he mencionado que la retórica es la llave de la argumentación pero me preguntarán por qué y ahí viene el argumento por la simple razón de que todo ejercicio argumentativo no puede ser planteado sin los instrumentos que nos proporciona la retórica que de manera sintética es la ciencia que gobierna el discurso entendido este como el habla puesta en movimiento para argumentar necesariamente debemos hacer uso del lenguaje oral o escrito y esto lo hacemos a través del discurso y la ciencia que lo gobierna insisto la retórica como exponemos nuestros argumentos ante el tribunal y ahora con los juicios orales con una mayor oportunidad ante las cámaras o ante las comisiones ante las diversas autoridades o ante cualquier persona es a través del discurso de tal manera el binomio retórica y argumentación está presente siempre en nuestro quehacer cotidiano la argumentación y la retórica de la que participa por necesidad es susceptible de ser siempre perfeccionada y de ahí la trascendencia de este diplomado que inauguramos de lo que he mencionado con anterioridad se desprende la extraordinaria importancia de la argumentación y la exigencia ineludible de su continuo y nunca terminado perfeccionamiento el arte comunicativo de dar buenas razones como en múltiples ocasiones se ha definido la argumentación nunca podrá tenerse tan dominado que el hablante considere que ya no es necesario seguir ocupándose por mejorarlo tal pensamiento implicaría no sólo la pérdida de la más elemental capacidad de asombro ojalá nunca la perdamos la capacidad de asombro porque es el motor de todo conocimiento y de toda filosofía sino de todo signo de vida intelectual y que nos lleva a preguntarnos continuamente por la razón de ser de todas las cosas todo acto del habla escrita oral entre deja ver mucho de lo que la persona es su educación su cultura sus conocimientos su estado de ánimo el tono y el modo en el que decimos las cosas y exponemos nuestros argumentos no son de ninguna manera cuestión menor y aquí hago un paréntesis también y me salgo de mis palabras ahorita que leía yo el tono y el modo en el que decimos las cosas también me acordé de algo que mi madre me decía constantemente recuerda cuando hables las tres tes ¿cuáles tes mamá? tono tino y tacto de ahí entonces el uso cuidadoso y el dominio del lenguaje sean elementos y presupuestos indispensables para una buena argumentación una argumentación persuasiva y convincente y voy a darles la diferencia entre persuasión y convicción que hay un trecho largo de diferencia por eso no casualmente se le dedican en su integridad los módulos 2 y 4 de este diplomado estoy convencida de que un buen uso del lenguaje entraña necesariamente una buena formación cultural ya lo decía el gran Marco Tulio Cicerón yo creo que ha sido uno de los más grandes abogados y oradores de la antigüedad y de todos los tiempos que con sus argumentos hizo temblar por cierto en varias ocasiones el senado y el foro de roma y cito a Marco a Tulio Cicerón debe en efecto ser abarcada para el discurso argumentativo la ciencia de muchísimas cosas sin la cual la afluencia de palabras es inane e irrisoria y ser configurado el discurso mismo no sólo mediante la elección sino también mediante la construcción adecuada de las palabras y ser por entero conocidos a fondo todos los movimientos de los ánimos que la naturaleza de las cosas tributa al género de los hombres pues toda la fuerza y el método del decir deben desplegarse sea para sedar sea para excitar las mentes de los que los oyen conviene que se añadan cierta gracia y chistes la celeridad y la brevedad para responder y para atacar aunándoseles el sutil encanto y la finura Marco Tulio Cicerón en su obra acerca del orador el texto citado constituye una de las más espléndidas descripciones de algunas de las características que debe tener el ejercicio discursivo en consecuencia el lenguaje cuyo gobierno corresponde a la retórica es el instrumento idóneo y ya lo decían los que me antecedieron en el uso de la palabra el instrumento idóneo de la discusión democrática por excelencia de hecho la retórica nace en Grecia en el ámbito jurídico y político allá en el lejano siglo V en la Grecia clásica en la época contemporánea se refleja el uso de la argumentación y de la retórica con especial relevancia en el ámbito socio-institucional al que me referiré al final de mi intervención y que es la arena donde se lleva a cabo el debate y la discusión jurídica y política como todos ustedes lo verán esta es la razón de ser de los módulos primero y séptimo del diplomado que hoy inauguramos bien lo decía Marco Cornelio Frontón podremos pasar desapercibidos y hasta instruidos hasta instruidos mientras no abramos la boca ya que en ese momento no podremos ocultar ni disimular que no conocemos el uso de las palabras la estructura del más elemental discurso ni el sentido exacto de los vocablos que empleamos grave acusación de este abogado romano contra los descuidados en el uso del lenguaje ¿saben? podremos pasar desapercibidos ante quienes nos escuchan y constantemente evaluar nuestras actividades judiciales y legislativas si no argumentamos bien ¿qué tal? ¿pasamos desapercibidos ante quienes nos escuchan o evalúan nuestras actividades profesionales si no argumentamos bien noten ustedes y deduzcan por sí mismos la importancia de perfeccionar constantemente su argumentación amigos todos estamos ante un compromiso ineludible que cada vez más nos pide y aún nos exige la sociedad contemporánea no hay posible escapatoria ni pretexto para dilatar el perfeccionamiento de todas nuestras actividades retóricas y argumentativas en esta parte en esta primera parte por último quiero comentarles un segundo aspecto que considero de extraordinaria importancia para tener una idea clara de lo que debe contener todo ejercicio argumentativo en especial el que se desarrolle en el ámbito académico y profesional pensando de manera especial en el trabajo legislativo y me refiero a los ejes rectores ejes rectores del discurso argumentativo ¿cuáles son estos ejes rectores? por cierto no tomen nota yo les dejaré para su consulta y creo que se publicará la memoria de este diplomado así que estará al alcance todos estos ejes rectores y estos argumentos los ejes rectores del discurso argumentativo son básicamente cuatro el aspecto lógico el aspecto dialéctico el aspecto retórico y el aspecto socio institucional si bien es cierto que bajo estos ejes rectores se desarrollarán los siete módulos de este diplomado con un total como escuchamos de 120 horas ustedes podán comprobar que y quiero referirme de manera especial a cada uno de estos en los que se sintetiza no sólo la parte esencial de este ambicioso esfuerzo sino que constituyen los elementos que de manera necesaria deberán ustedes tener presentes en este en este diplomado y por supuesto en todo ejercicio discursivo y argumentativo ¿qué es el aspecto lógico? respecto al aspecto lógico debo mencionar que es de manera general el que atañe a la forma básica del discurso o de la estructura del discurso argumentativo y que ¿de qué consta? consta de premisas de nexo y lativo y de conclusión que en cierto aspecto no son otras que precisamente las partes que se encuentran inmersas en el discurso retórico y en la lógica que lo acompaña la lógica tiene un papel de gran trascendencia en el ejercicio argumentativo por varios aspectos dentro de los que destacan por ejemplo ¿sí? en la lógica fíjense ustedes la coherencia discurso debe ser una argumentación debe ser coherente la cohesión la pertinencia la calidad de las inferencias que se realicen para asegurar que el paso de las premisas a las conclusiones fue el correcto la lógica nos proporciona los elementos necesarios para el adecuado manejo del silogismo tanto formal como material como método de razonamiento debo destacar que en nuestro razonamiento cotidiano y aún en nuestro razonamiento profesional suele prevalecer la construcción y el uso del silogismo ojo con la palabra intimemático que no es otra cosa que un silogismo abreviado un silogismo tronco al que le falta o omite una de sus partes ya sea la premisa mayor ya sea la premisa menor o ya sea la conclusión y ustedes se preguntarán ¿por qué razón este tipo de silogismos? bueno pues esto es porque esencialmente con la rapidez que nosotros realizamos un razonamiento en que con muchísima frecuencia quedan implícitas una o varias partes del silogismo partes que nuestro auditorio o nuestro interlocutor suple casi de manera inmediata con la información que él tiene pero que nosotros no hemos mencionado de manera explícita parecería entonces que existe cierto descuido o cierta omisión en nuestro razonamiento pero no hay tal lo que sucede es que es así como funciona nuestro intelecto que primero realiza la simple aprehensión luego emite un juicio y posteriormente elabora el razonamiento yo les preguntaría a todos ustedes cuando están argumentando en el más elevado nivel profesional o en las circunstancias más delicadas por los efectos que se seguirán en este ejercicio ¿cuántos de ustedes recuerdan o aplican de manera totalmente consciente cualquiera de las ocho reglas del silogismo? como lo ven en ese momento no están en nuestro pensamiento y sin embargo argumentamos cosa distinta es que después en un acto posterior del intelecto formalicemos nuestros argumentos y ahora sí explicitando todas nuestras premisas y conclusiones esto es dándoles la forma precisamente mediante la lógica formal de lo anterior podemos discernir con claridad la enorme diferencia y aquí viene esto que quiero que pongan mucha atención entre convencer y persuadir en el convencimiento privilegiamos de manera exclusiva el razonamiento estrictamente formal lo dirigimos de modo especial y preponderante al intelecto a la inteligencia en cambio en la persuasión recurrimos de manera inminente al razonamiento dialéctico y usamos la lógica no formal la informal y nos dirigimos especialmente a la voluntad no al intelecto algunos de ustedes tal vez piensen que estas son distinciones sutiles y propias del ámbito académico yo creo que no y cuál es la razón práctica es impactante una persona convencida no necesariamente ejecuta la acción correspondiente de la cual está convencido pero una persona persuadida ejecuta hace realiza aunque paradójicamente no esté convencida esas son las grandes diferencias entre persuasión y convencimiento si bien todos estos elementos son de gran importancia no debemos olvidar otro factor trascendental y que atañe de manera directa la aplicación de la lógica tanto formal como informal de una forma singularmente relevante y que creen que les voy a traer ahora el uso de la lógica en el amplio campo de las falacias el problema de las falacias ha sido metódicamente examinado desde Aristóteles especialmente en esta obra lógica llamado llamada el órganón que se compone a su vez como ustedes saben de seis obras que son categorías tópicos refutaciones sofistas acerca de la interpretación como también el llamado Peri Hermeneidas como los análisis primeros y los análisis segundos hasta nuestra época y de manera muy cuidadosa en las obras contemporáneas de Douglas Walton Informa Logic y de Cristian Santibáñez Yañez de las falacias entre otras muchas lo que nos muestra la importancia que en la argumentación tiene el tema de las falacias bajo una perspectiva del problema de las falacias tan recurrente en la argumentación por sus múltiples modalidades y formas en que estas pueden aparecer no puede reducirse a un simple catálogo de falacias formales como solía hacerse recientemente nuestro término falacia se deriva del verlo latino fallo fallere fefigi falsum que tiene los significados de engañar inducir al error ser infiel no cumplir traicionar fallar incumplir defraudar y se dirige de manera esencial al intelecto de la persona a estos dos campos semánticos se puede entender por falaz el discurso que pasa o se quiere hacer pasar por una buena argumentación o al menos mejor o mucho mejor de lo que en realidad es y en esa medida se presta o induce al error en realidad resulta que estamos frente a un pseudo-argumento o frente a una argumentación fallida o fraudulenta no debemos olvidar que el fraude no sólo consiste en frustrar las expectativas generadas en el marco de la argumentación sino que además puede responder a una intención o a una estrategia deliberadamente engañosa en todo caso representa una quiebra o un abuso de la confianza discursiva comunicativa y cognoscitiva sobre la que descansan nuestras prácticas argumentativas a estos rasgos básicos o primordiales las falacias conocidas suelen añadir otras características en particular su empleo extendido o frecuente su poder tentador y su uso táctico como recursos caprichosos de persuasión o inducción de creencias de actitudes en el destinatario del discurso de todo ello se desprende la ejemplaridad que se atribuye a la detección análisis y resolución crítica de las falacias así como la urgencia de su comprensión conceptual y explicación teórica a esta tarea se aboca esencialmente la lógica entendida en primer término como la corrección del pensamiento pero no reducida única y exclusivamente a los aspectos formales en el terreno de lo racional sino que su campo abarca también el ámbito de lo razonable que es uno de los campos de la lógica informal lo razonable el segundo aspecto el segundo eje rector es el aspecto dialéctico a ver ¿qué entendemos por el aspecto dialéctico? este aspecto dialéctico se encuentra profundamente vinculado tanto en el aspecto lógico que acabamos de mencionar como con el aspecto retórico al que me referiré más adelante de manera especial si recordamos el texto de la retórica de Aristóteles que se ha citado con anterioridad y en el cual pone de manifiesto la naturaleza dialéctica de la retórica y en consecuencia su relación con la lógica ¿qué vamos a entender todos por dialéctica? dialéctica es un término que usamos y que conocemos casi intuitivamente pero partiendo de Aristóteles es la ciencia práctica de la discusión la actividad de la razón en su momento discursivo a partir de esta idea podemos establecer las siguientes especificaciones la dialéctica es un instrumento de argumentación es el discurso interior del intelecto por el que se avanza de la aprehensión de la realidad sensible a la realidad intangible es un instrumento metodológico de definición y definición es un método de confrontación mediante argumentaciones indirectas es un proceso de desarrollo y pasaje de lo implícito al explícito en consecuencia resulta claro que para Aristóteles la dialéctica era tanto la ciencia del discernimiento de la esencia de una cosa como el juicio de las cualidades de la cosa por medio de la disputa y argumentos racionales y razonables que intervienen en una discusión esencialmente crítica no sin razón afirmó Arturo Schopenhauer la dialéctica es la esgrima intelectual para tener razón en las discusiones es un esgrima intelectual la dialéctica de los aspectos anteriores podemos concretar en que el aspecto dialéctico se refiere a toda la normativa del debate por ejemplo los proponentes y los oponentes bajo su ámbito está la determinación de las actuaciones correctas o incorrectas de interacción y confrontación entre los papeles argumentativos con el fin de resolver de modo razonable una diferencia de opinión rige en suma la dialéctica las normas de la confrontación por lo que hemos mencionado nos resulta entonces muy claro que el término dialéctica originalmente se refirió al uso de una técnica específica de argumentación en un debate en donde el proponente plantea una tesis la que pretende refutar en un discurso contradictorio de dos modos o con dos vías los modos serán ad rem o referencia a la cosa o ad hominem con referencia a la persona con la que se discute y las vías de reputación son directas las que atacan la o las tesis del adversario con sus mismos fundamentos o las indirectas las que se atacan las que atacan a la tesis o a las tesis del adversario en donde en sus consecuencias fíjense ustedes las directas son con los mismos fundamentos y argumentos del opositor y las indirectas atacan la tesis del adversario en sus consecuencias no pasamos entonces por alto y tenemos plena conciencia de que este término el de la dialéctica reviste una extraordinaria dificultad conceptual de la que da cuenta buena parte de la historia de la filosofía ya que este ha sido empleado con los más diversos significados por filósofos de enorme altura como Kant Spinoza Hegel Marx sin contar por supuesto con los ideólogos y políticos Lenin y Engels por ello lo hemos acotado con la mayor claridad posible como han podido ustedes escuchar el tercer eje es muy reducido y muy sintético en lo que se estoy diciendo y esto por supuesto lo verán a lo largo de esto a 120 horas el aspecto retórico y sobre este aspecto en el que se encuentran contenido todos los recursos y estratégicas de interacción argumentativa personal abarca el estudio de todos los recursos efectivos y estrategias eficaces ¿para qué? para inducir para inducir en las creencias en las acciones o en las disposiciones es el alma la retórica del discurso persuasivo y en su caso del convincente ojo persuasión y convicción distintos cuando mencioné que la retórica es la llave maestra de la argumentación no fue de ninguna manera una mera exageración como han podido escuchar todos ustedes estos principios rectores no son compartimentos ni estancos que están incomunicados los unos de los otros no sino que se relacionan estrechamente entre sí y podría afirmar que se implican en un trinomio lógica dialéctica retórica al respecto nos dice uno de los autores más relevantes en esta materia que donde las dimensiones dialécticas y retóricas juegan un mayor papel es probablemente en relación con la cuestión de cómo argumentar como se ha visto los modelos dialécticos son útiles son quizá indispensables para el que trata de saber cómo podría argumentarse en favor de una determinada tesis a qué objeciones podría hacerle frente etcétera porque ojo cuando argumentamos tenemos que saber cuáles serán las objeciones a las cuales tenemos que hacerles frente que esto es precisamente un trabajo intelectual de suma importancia no nos podemos quedar en cómo argumentar a favor de una determinada tesis sino tenemos que contemplar las objeciones que a las que tenemos que hacer frente y a la hora de construir una argumentación redactar un texto argumentativo o preparar una intervención oral como la que preparé hoy la tradición retórica es simplemente inesquivable de algún lugar hay que sacar los argumentos de alguna manera hay que comenzar con un discurso de alguna manera hay que narrar los hechos del caso hay que exponer los argumentos a favor o en contra hay que concluir y de alguna forma hay que presentar el discurso para que resulte persuasivo en los clásicos de la retórica como fue el gran aristóteles o marco antor marco tulio cicerón o quintiliano por ejemplo puede encontrarse la respuesta a muchos de los problemas que surgen cuando alguien trata de construir una argumentación también o especialmente en textos jurídicos esta larga cita corrobora puntualmente lo que hemos sostenido con anterioridad no debemos olvidar partiendo de las mismas fuentes clásicas del conocimiento de los textos originales de lo que dijo Aristóteles que entendemos por retórica la facultad de tener en cuenta lo que es adecuada en cada caso para convencer la facultad o la capacidad para converser y persuadir querido auditorio no son innatos quien diga que nació con esos dones para nada se adquieren a través de un largo y de un prolongado esfuerzo de trabajo y de ejercicio por ello nos preocupa tanto que lleven a cabo este tipo de diplomados destinados a perfeccionar estas habilidades es cierto que se puede tener cierta disposición natural que sin duda pueda facilitar las tareas del argumentador y del orador como son por ejemplo una buena voz no tener temor para hablar en público ser de naturaleza despierta tener una buena memoria en fin otras tantas cualidades pero si todas ellas no se cultivan si todas ellas no se refuerzan con un trabajo ordenado y metódico de poco sirve que las tengamos o que hayan o que nacimos o hayamos nacido con ellas no olvidemos por ejemplo que el gran de Móstenes uno de los más grandes oradores de la historia era tartamudo ni más ni menos y por último el otro gran eje el último gran eje ya para no cansarlos que los he cansado es el aspecto socio institucional este es por último fíjense ustedes el ámbito donde se lleva a cabo el debate público el discurso político el judicial en fin el debate y la discusión democrática en este aspecto socio institucional es en donde se realizan los procesos colectivos de discusión de propuestas y ponderación de alternativas para resolver una cuestión de interés o de dominio público aquí es en donde se lleva a cabo la regulación de los planos discursivos y procedimental socio ético socio político modulada según el marco institucional del debate como son las elecciones las asambleas los referendos los debates parlamentarios jurídicos académicos y un largo etcétera es el campo de la deliberación pública este último aspecto acaba prácticamente de integrarse para construir así el conjunto de los ejes rectores del discurso argumentativo si bien a partir de los textos clásicos podemos intuir su presencia es hasta el día de hoy curiosamente que se le ha integrado como uno de los ejes rectores y se le ha dado la extraordinaria relevancia que le corresponde el aspecto socio institucional hoy sin embargo ya para concluir se están abriendo nuevos horizontes argumentativos como el discurso público en determinados ámbitos de carácter social e institucional y nos estamos viendo y estamos viviendo ante nuevos cruces de caminos como los marcados por ejemplo en la negociación o en la deliberación en su calidad en crucijadas de discurso práctico y de discurso público todo esto apunta hacia un nuevo programa de exploración y de investigación en la teoría de la argumentación sin duda alguna querido auditorio mucho y mucho más aún superado con gran amplitud las horas que se dedicarán al desarrollo de este diplomado y es lo que podría decirse sobre la importancia de la argumentación hoy es por ello que lo digo con el mayor de los conocimientos y con los convencimientos argumentar bien es hoy más que nunca una exigencia ineludible muchas gracias aplausos aplausos Gracias. Al privilegio de escuchar a la ministra, yo creo que era una perfecta demostración justamente del arte de la argumentación del ars benedicendi de los griegos, que creo que hoy nos permite celebrar en este espacio la sencillez, la claridad y la elocuencia de la ministra. Muy reconocidos, muchas gracias. Gracias, ministra. Se daría ahora la palabra a la diputada Marisela Velázquez Sánchez, vicepresidenta de esta mesa directiva, que se encuentra con nosotros con la representación del presidente José González Morfín y quien hará la declaratoria inaugural de este diploma. Adelante. Gracias. Muchas gracias. La oportunidad que me dan de compartir este foro, que es de la mayor relevancia. Por supuesto, contando con la presencia de la doctora Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministra, sea usted bienvenida a este Palacio Legislativo. También quiero reconocer el gran trabajo del Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria. Licenciado Delgadillo, muchas felicidades. Muchas felicidades al gran equipo también de Cámara de Diputados. Saludo con mucho cariño a mi amigo, el diputado Ricardo Fidel Pacheco, presidente de la Comisión de Justicia. Le doy la bienvenida al señor magistrado Julio César Vázquez, señor rector. Y pues, con el permiso del presidio, quiero compartirles que es para mí un gran honor estar esta tarde con ustedes para dar inicio a los trabajos del diplomado en argumentación. Un programa que es el resultado del esfuerzo coordinado entre el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Un inicio donde nos vestimos de luces con la presencia de la señora ministra Olga Sánchez Cordero, un ícono de la ciencia jurídica y una gran tratadista que ha revolucionado el entendimiento del derecho para estos nuevos tiempos. Celebro la realización de este diplomado no sólo por la importancia de su contenido, sino porque da cuenta de la manifiesta voluntad de los órganos convocantes pertenecientes a los poderes judicial y legislativo. Gracias a la iniciativa del Instituto y del Centro, cumplimos con la responsabilidad ética y social que nos corresponde al posibilitar a los profesionales del derecho y de otras áreas afines el acceso a la capacitación en beneficio de su profesionalización, pero también en beneficio de las instituciones para las que elaboran y de la ciudadanía, quien es la receptora y beneficiaria final de las metas que aquí sean trazadas. El arte de la argumentación y en particular de la argumentación jurídica reviste de fundamental importancia en las tareas que ocupan al Congreso y al Poder Judicial. En el primero, nace la norma jurídica, se le da vida. En el segundo, se honra su génesis y se garantiza su existencia. Ambos poderes gozan de gran facultad interpretativa, aunque su naturaleza es harto distinta. Sin embargo, a pesar de la diferencia, comparten un común denominador, la argumentación en la que esgrimen sus mejores razonamientos y tienen por finalidad el bien común. Bajo este orden de ideas, por una situación relativa a los derechos o por una situación relativa a los hechos, la argumentación es la salida idónea para dar solución a las dificultades derivadas de la aplicación de la norma. De tal manera que de ahí que la argumentación y en particular la argumentación jurídica resulta altamente humanizante porque no hay nada más humano que la palabra y nada más enaltecedor que la inteligencia humana, la cual hasta hoy tiene su mejor traducción en la ciencia y su mejor expresión en la ciencia jurídica, que apunta primigeniamente al orden y a la protección genuina de los derechos y libertades de los individuos y de la sociedad. De verdad, muchísimas gracias, gracias por participar y no me queda más que augurar el mayor de los éxitos para los 64 participantes que se están dando esta gran oportunidad. Siendo, y bueno, les pediría que por favor se pusieran de pie, si no disponen otra cosa, siendo las 18 horas con 57 minutos del día 13 de agosto del presente año, teniendo como sede el Salón Legisladores del Palacio Legislativo, damos formalmente inaugurados los trabajos del diplomado en argumentación y muchísimas felicidades y el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias. Previo a la conclusión de este acto, quisiera agradecer a todos ustedes que han estado presentes acompañándonos en esta importante ocasión que reviste de gala el inicio de este diplomado y agradecer de manera especial a los muchachos estudiantes que están fuera de este recinto de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, que no habiendo lugar aquí, sin embargo, estuvieron pacientemente siguiendo la transmisión de esta conferencia en vivo en la parte que está aquí afuera, en el lobby. Muchas gracias a todos los presentes aquí y presentes allá afuera. Por favor, para la ministra. Gracias. 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 Gracias.